La verdad que sí, nosotros en un principio queríamos poder ir con una victoria en el primer partido acá, jugando nuestra cancha. Por ahí no lo pudimos lograr y bueno, fuimos con la mejor expectativa. Sabíamos que por ahí ellos tenían un poquito mala obligación al ser local, al haber sido... Después de sacar el empate acá, pensábamos que ellos tenían que salir un poquito a buscar más el partido. Nosotros con Raúl, con Juan, lo veíamos de esa manera, lo planteamos así. Y bueno, por suerte pudimos hacer un muy buen primer tiempo en el cual pudimos sacar la ventaja. Creo que manejamos gran parte de esa estapa a la pelota, juntando pases, generando situaciones. Por ahí también erramos mano a mano que creo que podíamos haber sentenciado esa primera mitad. Y bueno, después hablamos bien, mucho durante el entretiempo. Y cuando nos quisimos acomodar a los 30 segundos, 35 segundos, ellos nos empatan. Y ahí empezó como otro partido, en el cual fue como una ráfaga que tuvieron ellos. Nos llevaron contra nuestro barco, pero bueno, pudimos salir de poquito, saliendo, quitándole la pelota y lastimándolo por afuera. Encontramos, después de una buena jugada, un centro de derecha hacia izquierda, donde le queda a Blesio y puede convertir el 2 a 1. Y bueno, después también de derecha a izquierda, un buen centro que el chico de Torres puede convertir de cabeza. Un muy lindo gol. Y habíamos generado un par de situaciones antes como para poder convertir. Ellos también tuvieron la suya, pero creo que en el balance fue un triunfo lindo. Bueno, dos preguntas con respecto al partido de ayer. La primera, el estado de la cancha. Dicen que es bastante complicado, si bien es para los dos. Una mención sobre eso. Y el estado de salud de Torres, que sufrió un golpe y después tuvo que ser hospitalizado. O por lo menos lo llevaron a la guardia. Sí, el estado de la cancha, nos habían dicho ellos que había tenido un clima feo durante toda la semana. Se veía feo la imagen y así fue. Pero era para los dos, sabíamos que teníamos que afrontarlo. Había barro, estaba bastante mojadita. En donde no estaba el césped, era barro. Y bueno, se patinaban, se limpiaban los botines los chicos. Así que, pero bueno, se pudo sacar eso y poder ganar el partido. Y con respecto al chico de Torres, sí, tuvo un golpe. Por suerte, y gracias a Dios, no fue más que eso. Sí, fuimos al hospital. Después, cuando terminó el partido, fuimos todos para allá. Lo revisaron, le hicieron una placa. Y por suerte, como te dije recién, no pasó a mayor y pudimos terminar festejando. Bueno, si ahora el rival es Libertad de San Jerónimo Norte, y de vuelta, y después, en caso de pasar, ya espera el CAT. Y más adelante, si uno se permite soñar, también está Atlético de Rafael en el horizonte. Sí, la verdad que es algo que nosotros ahora, a partir de hoy, nosotros pensamos en Central, que es el día miércoles. Después, como decís vos, sí, tuvimos la suerte ahora de poder pasar de fase y poder ir a jugar a un lugar donde, dicen que es otra cancha, es un partido de ida y vuelta. Nosotros jugamos el domingo 9 primero, acá en Cancha de Ferro, y el domingo 16 visitaríamos, la vuelta sería, en la cancha de San Jerónimo. Todos dicen, yo no la conozco personalmente, dicen que es un estadio muy lindo, donde el Césped está muy lindo para jugar. Así que, bueno, como te dije recién, pensamos en el miércoles y después vemos cómo vamos a afrontar los partidos de la Copa. Bueno, y la última ya que mencionás, el partido con Central, ambos con 14 unidades, perdió el Cuda, ya afianzados a Ambrosetti con el empate, después, bueno, la victoria del Cat, que los dejan primero y segundo, eso prácticamente será inamovible, pero es prácticamente una final para ver quién se puede quedar con el tercer puesto, si bien después les va a restar un partido más. Sí, sí, como te dije recién, nosotros ya hoy hicimos un regenerativo con algunos chicos hoy a la siesta, otro grupo va a estar ahora, está en este momento entrenando y ya pensando en Central el día miércoles por el partido este de la Liga, así que sabemos que va a ser duro, difícil, como sabemos que es en serie y Central, que siempre es un rival difícil para Ferro, pero bueno, vamos a trabajar, vamos a tratar de tirar el mejor holonce para sacar el partido adelante y ojalá que así sea y podamos estar tranquilos, clasificados entre los ocho.